¡Hola! Hoy les voy a cocinar una hamburguesa típica americana. En Estados Unidos el 28 de mayo es el Día Internacional de la Hamburguesa y ahí lo celebran en grande. ¿Sabían que en Estados Unidos se comen 50 millones de hamburguesas al año? Eso es más o menos unas 3 hamburguesas por persona a la semana. Se cree que el 28 de mayo es el Día de la Hamburguesa porque en 1900, en esa fecha, un inmigrante alemán sirvió por primera vez una hamburguesa en su restaurante. Yo voy a ocupar distintos ingredientes, todos de origen americano, por supuesto. El primero es el pan King's Hawaiian, que es un pan realmente exquisito que se caracteriza por lo húmedo, por lo esponjoso y por lo dulcecito que es. Además voy a ocupar la mostaza French, pero de miel, que es muy rica también, es ideal para aliñar desde ensaladas, hot dogs, bueno, hamburguesas, la verdad, lo que quieran. Tiene un dejo dulce, exquisito y lo trae Anson Chile. Y también voy a ocupar el Keptup Heinz, que es el típico, calidad exquisita, según yo el mejor Keptup que hay, que hay, perdón, y que lleva más de 100 años. O sea, demasiado rico. Voy a comenzar haciendo mi receta de hamburguesa típica americana y los ingredientes son pan King's Hawaiian, que es el típico pan americano. Ese que es como dulcecito, típico de hamburguesa, bien blando. Necesito la yema del huevo para la carne con la que voy a hacer mi hamburguesa casera. Además, la voy a alinear con la salsa French Worcester y también con esta mostaza French, que tiene miel. Además, obviamente le voy a poner el Keptup, que tiene que ser Heinz. Encontré este que no tiene azúcar, que me encantó. Y, por supuesto, cebolla, que la voy a hacer caramelizada. Y quesito cheddar, porque qué sería de una hamburguesa si no tiene queso cheddar. Y, por supuesto, cebolla, que me encantó. La carne ya tiene media cucharada de salsa Worcester. Además, le puse una pizca de sal. Y ahora le voy a poner una cucharadita de mostaza French. Le voy a poner primero una cucharadita, porque quiero probar a ver qué tal queda el condimento. Si es que considero que le hace falta más, le ponemos más. Pero yo voy a hacer como bien generosa, igual con la mostaza. Ahí. Vamos a echar. Y a revolver. Voy a revolver con algo más grande. Eso sí, porque con esto no me va a cundir. A ver, espérenme. Con una cucharita de palo. Vamos a revolver. Y nos falta la yema, que es la que va a aglutinar la hamburguesa, para que la podamos hacer después en el sartén, a la parrilla, o como usted más prefiera. Ahora, voy a echar la yema al tiro, y voy a seguir revolviendo, para que quede todo bien unido. Entonces, me voy a cambiar. Voy a poner... Esto no se va a romper. Ahí sí. La clara por este lado. Y... La yema por el otro. Y se la voy a poner a mi carne. En el caso de que yo considere que necesito más, le puedo poner otra yema más. Y ahora, a juntar. Les voy a mostrar cómo tiene que quedar la carne, para que no se nos vaya a desarmar la hamburguesa. Yo creo que para la cantidad de carne que yo hice, sí voy a necesitar dos yemas, mejor. Voy a traer la otra al tiro. A pesar de que igual ya se empieza a juntar bien la carne. Miren, si yo le hago así, ya se nota que se mueve completa. Se mueve mucho más completa, y puedo formar mi hamburguesa. Igual, de todas maneras, voy a poner otra yema, y le voy a poner un poquito más de la salsa Worcester. Porque me gusta que le dé como un sabor un poquito más fuerte, porque además creo que le eché poquito. Acá tengo mi otra yema, se la voy a echar. Y como les decía, le voy a echar un poquitito más de la salsa. Ahora sí, le voy a echar un poquito más la otra mitad de la cucharada. Para que así tenga más sabor mi carnecita de la hamburguesa. Y a mezclar. Esta carne la vamos a dejar reposar en el refrigerador, por mientras que hacemos la cebolla. Porque la hamburguesa es lo último que se hace. Y acá podemos hacer dos cosas. Uno, podemos incluso rellenar la hamburguesa de queso cheddar. Que eso igual es rico, porque no solamente tiene el queso por fuera la hamburguesa, sino que también lo tiene por dentro. O si no, dejarla normal y poner la hamburguesa, o sea, el queso por fuera que se derrita el calor. Bueno, en este caso, todavía no me he decidido bien. Creo que a lo mejor es posible que le ponga una torrejita por dentro a la hamburguesa. Ven, ahora la carne ya está lo suficientemente con textura, como para que se mueva completa sola. Y yo pueda formar, miren, si yo la tomo, se mueve ya como una bolita. Incluso la puedo tomar completa. Así la carne ya está lista, aglutinada. Bien, entonces la vamos a cortar en juliana. Porque no queremos que queden pedazos muy grandes a la hora de comer. Así es que lo vamos a partir así. Y así nos queda de inmediato una juliana chiquitita, sin molestar al paladar. Y bueno, además como lo vamos a hacer con la caramelizada al sartén, menos va a molestar y va a quedar muy rica la mezcla de los sabores. Como yo solamente les voy a hacer una hamburguesa para mostrar, yo creo que con eso de cebolla estamos. Ahora la voy a llevar al sartén junto con la cucharadita. A mi sartén, para hacer la cebolla, le voy a poner una cucharadita, ni siquiera una cucharadita, como media, de mantequilla. Y en la mantequilla voy a hacer la cebolla. Que la voy a agregar de inmediato nomás. Porque lo que yo quiero es que sude la cebolla y se caramelice. Solo la estoy revolviendo para que se derrita parejo la mantequilla. Y la dejamos a fuego bajito, bajito medio la verdad. Que repose y sude la cebolla hasta que quede transparente. Miren, ya pueden ver cómo está casi toda la cebolla ya amarillita, mucho más, más lacia. Todavía les falta, pero ya vamos en camino a que esté, a que esté sudando. Y en un minutito más, yo creo, le pongo el azúcar. Le voy a poner una cucharadita, que es esta que estoy ocupando yo de madera. Es una cucharadita, es el equivalente a una cucharadita, pero igual cargada. Acuérdense que hice solamente un cuarto de cebolla. Y con esto lo empezamos a caramelizar de inmediato. Incluso miren, ven el color tostado que está tomando. Esta cebolla ya está lista. Está lacia, está bien dulce. Igual sigue estando un poquitito, pero muy poquitito crocante, para que lea un poco de crocancia igual a la hamburguesa. Pero la verdad es que es muy mínimo. Lo vamos a dejar acá, esperando a ponerla a nuestra hamburguesa. Pero ya está blandita, con un poquito de crocancia y bien dulce. Ahora vamos a armar la hamburguesa. La carne ya está lista. Acuérdense que le echamos la salsa Worcester, la mostaza, la sal y las yemas de huevo. Ahora lo que voy a hacer es súper simple. Con la mano, voy a tomar una cantidad más o menos así. Y la voy a separar. Yo creo que más faltará un poco. Vamos a tomar una cantidad así. Y le vamos a dar forma a la hamburguesa. Ahora, ¿cuál es lo entretenido de esto? Es que me decidí a ponerle el queso cheddar en medio de la hamburguesa. Así. Pero, como el queso es más grande, lo vamos a cortar para que no se nos salga por los costados y solamente esté en el centro de nuestra hamburguesa. Así. Y luego tomamos el resto de carne y lo ponemos encima y sellamos. Tenemos una hamburguesa gordita, rellena, con harto queso y en la que no se le va a salir el queso porque la sellamos bien por los costados. Y esto se va a la parrilla, sartén o en lo que ustedes quieran. Ahora voy a comenzar a armar mi hamburguesa. Voy a sacar un pancito. Que ya vienen listos. Y le voy a poner mostaza, ketchup, el ketchup Heinz, una lámina de queso cheddar, de todas maneras, y la hamburguesa, cuando ya la tenga lista. Ah, y la cebollita. Así es que primero le voy a poner esta capa, con mucho cuidado. Yo prefiero echarle así como despacito. Y por último, después la esparzo con un cuchillo. Mostaza. y voy a poner la capa del quesito. El queso cheddar siempre viene así, separado con un plástico. lo que hace que sea mucho más fácil ponerlo. Después, ahora, un poco de ketchup, también lo vamos a echar con cuidado. y este sí lo vamos a esparcir mejor con un cuchillo y luego la cebolla. Voy a traer un cuchillo. Lo voy a esparcir aquí y le vamos a poner acá también el resto. Y ahora vamos a poner la hamburguesa y luego la cebolla. Y saben qué? Acá también le voy a volver a poner más mostaza para que tenga más sabor. Las hamburguesas las voy a hacer acá en esta especie de sartén parrilla un poco que tengo yo. Incluso este tiene las líneas acá. Voy a poner una aquí, la otra acá. Igual les voy a echar un conchito de aceite, muy poquititos. Y las voy a dejar hasta que estén bien tostadas por ambos lados. y asegurarme además que al calor al calor del sartén nuestro queso que estaba adentro se va a derretir. ya puse sobre el pan nuestra hamburguesa en este pan le puse un poco de mostaza y también la cebolla caramelizada la voy a poner sobre y ya tenemos nuestra hamburguesa 100% americana. Miren cómo sale el queso cheddar de la hamburguesa. Tenemos una hamburguesa en pan americano King's Hawaiian una hamburguesa rellena de queso cheddar más que de cheddar cebolla caramelizada kept up hands y también mostaza French de miel así es que se las dejo esta para el día de la hamburguesa.